¿Por qué la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad es tan importante para las víctimas y para las organizaciones sociales de este país? Primero porque es poder que las víctimas y el país sepan realmente qué fue lo que sucedió. Abrir una puerta y una oportunidad sobre todas las víctimas que nunca han tenido la oportunidad de ser escuchadas porque ha habido o ha existido una negación en la administración. Ni la justicia ordinaria ni la justicia transicional de justicia y paz en ese entonces brindó a las víctimas como la confianza o si se quiere tal vez como mirar qué es la oportunidad de oro que tienen para dar sus versiones. Uno de los mandatos de la Comisión de Esclarecimiento es también como crear los puentes para una convivencia y reconciliación. Es de anotar que a mí particularmente me gusta mucho más el término de convivencia porque la reconciliación sí realmente debe ser muy interno y es algo que deben hacer de las víctimas y de las personas que están participando y vienen participando en todos estos procesos. La labor de PBI es indispensable y es importante para, bueno, por lo menos en los próximos 5 o 10 años hasta que se consolide un poco más todo este trayecto y este camino de paz. Son como ese oxígeno que también a veces nosotros requerimos y los líderes en general para seguir haciendo nuestra labor como defensores de derechos humanos. Gracias por ver el video.